Perdóname, que en la votación de 2018 ella votó a favor de la... Ella votó a favor y todos sabemos cuál es su postura. ¿Puedo decir algo más? Por eso va a ser muy fuerte que ella defina el 35 con un voto positivo, que es lo que todos sabemos que va a ocurrir, porque va a enfrentarse de cara a cara con el Papa Francisco. Y es algo de lo que ella no quiere decir. ¿Qué, Nicole? Justamente para todas las personas que no pueden, para todas las mujeres, perdón, que no pueden y necesitan abortar, abortar, justamente para ellas pido todo el paso previo, que es la educación, que es proveerle de los medios de anticoncepción y que es promoverles también la contención durante el embarazo y al momento de nacer ese chiquito, que si no lo desean, puede ser adoptado por un montón de familias que necesitan y quieren adoptar y tener un hijo. Y también, bueno, se dice que mueren miles de mujeres en abortos clandestinos, pero las cifras oficiales del Ministerio de Salud del 2018 dice que solo hubo 35 abortos, de los cuales 13 fueron por causas naturales, como embarazo ectópico, mola y datiforme, feto muerto y retenido, que no son abortos provocados, 3 por aborto espontáneo y 19 por abortos médicos. No está el clandestino ahí, eso es lo oficial. No está lo clandestino ahí, las cifras oficiales. Está lo clandestino ahí, no. No, no, esto no va a estar nunca, claramente, porque es imposible y por eso no tiene que existir y hay que deshacerse de los lugares clandestinos donde como de todo lo que está mal y no se debe hacer, hay que frenar.